Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Hanna Cake. Hoy vamos a preparar estos deliciosos y muy divertidos malvaviscos cubiertos con chocolate. Súper ideales y deliciosos para una fiesta de niños. Listo, para comenzar yo tengo por aquí algunos de los ingredientes que voy a utilizar. Voy a utilizar unas galletas de chocolate, malvaviscos o mazmelos, como ustedes lo conozcan. Voy a utilizar gomas, gomitas. Usted puede utilizar la forma de gomita que quiera. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a derretir el chocolate. Les voy a enseñar o a explicar o a recordarles cómo se derrite el chocolate. Y lo pueden hacer también con chocolatinas. Tengo agua caliente aquí, miren. El recipiente que pongo encima no puede tocar el agua. El chocolate se va a derretir solamente con el vapor. Listo, vamos mezclando. Y ahí poco a poco se va derretiendo. Solamente les quería explicar esto. Pero como a mi chocolate yo le voy a agregar crema de leche. Ustedes pueden calentar la crema de leche y después vertirla sobre el chocolate. Les va a dar exactamente lo mismo, ¿listo? O al contrario, como ustedes quieran, como les quede más fácil. Le voy a agregar mi crema de leche. La idea es bajarle el dulce al chocolate, ¿listo? Que no nos va a quedar tampoco tan dulce. Dejo que se siga derritiendo, mezclo. Y ya tengo listo para hacer la cobertura de mis mazmelos o malvaviscos. Ustedes pueden hacer la forma en el muñequito que quieran. La verdad esta receta es bastante divertida, deliciosa. A los niños les va a encantar. Listo. Voy a empezar a armar mis muñequitos con mis malvaviscos o mazmelos. Meto un malvavisco, una galleta. Con mucho cuidado la parte de la galleta para que no se les vaya a romper. Si usted no quiere utilizar galleta, por favor, no utilice galleta. Y por último le pongo una gomita que sea como un sombrerito. ¿Listo? Me van a quedar como unos muñecos barrigones. Ustedes pueden utilizar solamente malvaviscos o mazmelos. ¿Listo? Súper fácil, ¿verdad? Receta en la que no se van a demorar más de 10 minutos haciendo esto. El chocolate se les va a derretir entre 5 y 10 minutos. Bastante sencillo de verdad hacerlo. Espero que les guste. Preparan estos deliciosos muñequitos con malvaviscos. Se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Esta receta es ideal para una fiesta de niños. No sé, para un bautizo o un cumpleaños. No, simplemente para sorprender a nuestros sobrinos, hijos o quienes ustedes tengan en casa. Listo. Ya tengo mis muñequitos armados. Voy a hacer estos poquitos. Tengo por aquí grajeas o chispitas para decorar. Eso lo venden también en los supermercados. Es muy barata. Demasiado barata. Con esto voy a terminar de decorar mis muñequitos. Voy a agregarle chocolate por encima. Yo lo voy a hacer así simplemente para explicarles. Pero usted puede poner dentro del chocolate el muñequito. Listo. O los malvaviscos. Dejan escurrir. Dan vuelta, vuelta, vuelta. Hasta que se escurra. A medida que él se va enfriendo, se va quedando quieto. Listo. O sea, no lo vayan a poner en un vaso o en un plato así mientras se está escurriendo. Le vamos a dar vueltas que el aire empieza a ponerlo frío y a medida que se ponga frío deja de escurrir. Voy a ponerle mis chispitas de colores o mis grajeas. Como ustedes la conozcan, bastante fácil de conseguir. Todos los ingredientes lo pueden conseguir en cualquier supermercado. ¿Listo? O les repito, el chocolate pueden utilizar chocolatina de Sassjet o cualquier tipo de chocolatina que a ustedes les guste. Miren, súper fácil. En esto no se van a demorar 10 minutos haciendo estos bonitos muñecos o bombones, como ustedes lo quieran llamar. Receta fácil, rápida, como nos gusta. Yo espero que la preparen. Se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue con sus muñequitos. Ustedes al muñequito le pueden dar la forma que quieran, esto es para que utilicen la imaginación. Y también lo pueden hacer en compañía de los niños. Listo. A medida que el chocolate va enfriando, va dejando de escurrir. Receta muy fácil y divertida. Espero que les guste, se suscriban al canal. La verdad me van a ayudar bastante con mi trabajo. Y espero que la idea les ayude a hacer sus fiestas más divertidas. Muy, muy fácil. Si usted no quiere utilizar galleta, por favor, no utilice galleta. Listo. Ya tengo el resultado final de mis bombones o mis malvaviscos o más melos. Espero que les guste. Lo preparen, se suscriban al canal. La verdad es delicioso, miren. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otro próximo video. Hasta luego.